Luis Abreu se refirió de esa manera este lunes, luego que simultáneamente grupos opositores promuevan una coalición para convocar a un paro nacional el próximo 27 del presente mes, en desacuerdo a los precios de los combustibles y la canasta familiar. Mira Pedro, yo pienso que el gran problema de las huelgas de los últimos años tiene un fundamento mediático más que real en la población. No es que no hayan miles de razones para tomar la calle. Lo que pasa es que el pueblo, como actor y como gestor del movimiento, no se le toma en consideración. Entonces, determinados actores que se presumen tener la conducción de un pueblo por encima de ese pueblo, hacen la convocatoria a la huelga. Por ejemplo, la huelga pasada, indudablemente que hubo dos logros importantes. Primero se logró la paralización, como estaba planteada, y segundo, se dio pacífica, algo que hablaba bastante bien de los convocantes. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.